Los natatorios han iniciado y completado en un número aproximado hasta la fecha de 10 o 15. En la temporada 22-23 alcanzaron a 58 establecimientos que hicieron el proceso. Y es válido hacer una aclaración que los establecimientos, estamos hablando de piletas abiertas, ¿verdad? Natatorios abiertos que se desarrollan tanto en clubes como en algunas instituciones privadas. Y otros de orden municipal. Entonces ahora solamente hay casi cubierta una quinta parte de lo que fue el año pasado. Es así, porque las instituciones tienen distintos tipos de avances. Hay algunas instituciones que tienen desarrollo deportivo multideportivo, entonces los aspectos documentales lo tienen resuelto durante todo el año. Y otros, la actividad central está en la natación en piletas abiertas, entonces ponerse al día con los requerimientos documentales y mejoras e inversiones, lo hacen en este periodo, entonces tienen distintos niveles de avance. La ingresión se abre y se puede completar en el periodo que dure la actividad de la temporada. Es decir, algunos lo hacen de manera muy temprana, como lo han hecho algunos clubes de acá de Capital, y otros tienen una demora que la van cumpliendo habitualmente, terminan de hacerlo antes de la fiesta, donde mayor consumo de esa actividad hay. Bien, entonces ahí aproximadamente ya, para esa fecha, ya están casi resueltas todas las piletas abiertas. Tal cual. A esa altura, es más, las instituciones, el punto central de desarrollo, lo llevan en esos 15 o 20 días, entre los últimos días de diciembre y los primeros días de enero, en donde más consumos por todas las fechas festivas que se desarrollan en esa época.